A partir de este jueves habrá nueva rotación de la medida de pico y placa para vehículos particulares. La medida no aplicará para el transporte público y operará de lunes a viernes en el mismo horario según el último dígito de la placa de la siguiente manera. El próximo jueves tendrán pico y placa las placas iniciadas en 5 y 6, el viernes las placas terminadas en 7 y 8 y así de manera sucesiva estaremos funcionando. Hasta el 31 de diciembre que es la vigencia del decreto que se expedirá en las próximas horas. Jueves 5 y 6, viernes 7 y 8, lunes 9 y 0, martes 1 y 2, miércoles 3 y 4. Cuando cumples con la medida aportas a una movilidad para la vida.